Hola, hola chabalates y bienvenidos a un vídeo de noticias de American True Simulator, donde hace un día SCS ha presentado un modelo nuevo de camión del Kenworth W900 por el centenario aniversario, 100 años hace ya, del mítico y legendario W900. No es el que tenéis en pantalla, el que tenéis en pantalla es un Peterbilt, pero lo vais a ver aquí ahora mismo en la noticia, donde nos han presentado además un vídeo. Esto es una cosa que comentamos hace ya tres meses, que se venía un posible tuning pack para el American True Simulator, para Kenworth y posiblemente también para Peterbilt, pero al final solo se ha quedado en una edición, Limited Edition, de W900 por ese aniversario, ya 100 años, del legendario camión. Vamos a ver el vídeo, lo vamos a poner aquí en grande, donde vamos a ver por encima, luego lo vamos a ver bien detallado toda la noticia, lo que sería, bueno, pues una pinturita, faltiqueras nuevas para la parte de atrás, tubos de escape también nuevos, eje, un eje también, ahora lo veremos todo con más detalle, ojito con los intermitentes, guapos los intermitentes, ¿eh? Y bueno, muchos detalles por el centenario del W900. Pinturita no está mal, no se puede cambiar el color, ¿vale? Ahora también lo veremos dentro del juego, detalles por dentro y por fuera del camión, oye, chulo se ve, contenido gratuito, ¿vale? No es un DLC, yo pensaba que iba a ser un DLC de tuning pack, pero bueno, al final se ha quedado lo que sería, pues una actualización del modelo, que realmente, a mí personalmente, me gustaría mucho que en un futuro sacaran tuning pack DLC del American. Bueno, y ahora aquí vamos a ir paso por paso, pero bueno, ya lo habéis visto en el vídeo, un chasis nuevo 64 con lo que serían esas balizas laterales, los tubos de escape del centenario, nuevos logos de los 100 años del mítico camión, también la pinturilla, muchas cosillas nuevas, ¿vale? Que ahora lo vamos a ir a mirar dentro del juego para que veáis cómo ponerlo, porque hay mucha gente que seguro que no sabe, mirad la fotillo, se ve guapete, la verdad es que bastante chulo, y por dentro también tenemos, bueno, pues algunas modificaciones, ¿no? Como por ejemplo, lo que serían, bueno, pues los asientos también, aquí detrás también se ve lo del aniversario, ¿veis? Aquí, chulo, bastante chulo, y bueno, pues la pinturilla, que la cual no se puede cambiar de color, ¿vale? Ojito, lo que hemos dicho antes, los intermitentes LED nuevos también tienen buena pinta, ¿eh? Esto es lo que, cambiéis modo de código, si todos se hagan camiones de una pieza con otro, pues oye, con esto habrá que probar también. Bien, vamos para el juego. Aquí en el juego nos vamos a ir a ver lo que sería el explorador de camiones, y vamos a buscar el modelo que sería el W900, ¿vale? Que ya lo tengo yo aquí puesto, y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora sería buscar la pinturilla, ¿no? La pinturilla creo que es, si ponemos aniversario, bueno, aquí tenemos la pinturita del aniversario del Kenworth, por el centenario, que vemos que no se puede cambiar lo que sería el color ni nada, ¿no? Bueno, tenemos aquí, aniversario, aquí tenemos, mirad, solamente poniendo eso, ya os va a salir todo lo que es de lo nuevo que ha salido, ¿vale? Y así, poquito a poquito, pues os vais a ir configurando el camión. De todas maneras, esto tener en cuenta de que es contenido gratuito, y que, oye, siempre es bienvenido, ¿de acuerdo? Interiores, ¿vale? Mirad, el centenario, aquí lo tenéis puesto, ¿eh? Con la maderita puesto también, aquí detrás también está puesto, ¿vale? Oye, contenido gratuito, lo que os he dicho antes, chavales, bastante chulo, así que, oye, cuando hagamos convoys por ahí, vamos todos con los Kenworth, ¿de acuerdo? Un par de cositas antes de terminar, no hay evento, ¿vale? Hay gente que me lo ha preguntado en el directo de Twitch, pues no, no hay evento. Hubiera estado guapete que hubiera hecho un evento SCS del centenario, porque es un camión bastante mítico, el UP900. A mí, de los que más me gustan, junto con el Peterbill, ya sabéis que Peterbill Kenworth es lo que suelo llevar yo, y además los clásicos. Y otra cosita más que me he fijado también cuando he estado buscando información de la noticia, y es que me he dado cuenta de las reviews variadas, ha bajado, o ha tenido muchas reviews negativas últimas, el DLC de Texas. Y esto ya lo comentaré un poquito en el vídeo de la noticia de la semana, pero bueno, que parece ser que la comunidad ha castigado mucho el último DLC del American True Simulator, y bueno, por las reseñas que he leído, básicamente casi todas coinciden, ¿no? La optimización que ha bajado, un DLC como Soso, ¿verdad? Soso. El tema de las carreteras, yo entiendo que hay muchas autovías, igual que pasa con Iberia, pero en Iberia hay carreteras secundarias. Yo estoy seguro de que en Texas tiene que haber caminitos guapos también, al igual que los hay en Iberia, y no los han plasmado. Así que la comunidad, bueno, pues parece ser que las últimas reviews las ha castigado bastante lo que sería el DLC de Texas. Pero bueno, esto ya lo comentaremos en el vídeo de las noticias de la semana. Chavales, a probar el nuevo camioncillo, contenido gratis, actualización gratuita, que ya tenéis disponible también hasta para Truques MP. Así que cualquier cosita, en el Discord ya sabéis que tenemos los roles puestos, y en los directos podéis preguntar lo que queráis. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!